¿Qué tal amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y esto es el resumen de fin de semana. Una gira por el complejo geotérmico Los Azufres fue el sello del espaldarazo absoluto del presidente Manuel Bartlett, quien fue el anfitrión y además recibió los vítores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas como los mejores años del Priato. Aprovecharon el evento para lanzar una advertencia a los empresarios, si ustedes no invierten en el desarrollo de la industria eléctrica, la CFE se hará cargo. Así que en vez de ser defenestrado, Bartlett salió fortalecido. ¿Qué tal? Pues al parecer el próximo año en la capital comenzarán a endurecerse ahora sí las medidas para el control de emisiones contaminantes. De acuerdo a un informe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, validado por la jefa de gobierno, entre otras cosas van a erradicar los microbuses. En 2020, si los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Morelos no se suman a las medidas que la CAME impone. Se les podrán poner restricciones cuando vengan a la ciudad. Además, se pondrán horarios a los camiones de carga, entre otras medidas. A ver si funcionan. Recuerda que hace un par de semanas se acusó a Ricardo Valero, embajador de México en Argentina, de haber intentado robar un libro. Pues este fin de semana volvió a ser noticia, primero porque surgió información de un intento de robo previo en el que trató de llevarse una playera, pero también porque Marcelo Ebrard comunicó que había decidido aceptar la renuncia de Valero a su encargo diplomático y asimismo se dio a conocer que se haya en un tratamiento neurológico, porque hace unos años lo operaron de la cabeza. ¿Qué le parece? Usted que puede salir en estos días, tome las recomendaciones de Abdel Yáñez. Él es un bloguero que está en internet, en todas las redes y lo puede buscar como Viajero Peligro. Chéquelo. De lo que él recomienda, yo escogí tres destinos. En primer lugar, Parras de la Fuente, en mi estado, en Coahuila, Pueblo Vinícola, muy bonito, cuna de Francisco I. Madero. También lo de Marcos, una playa casi virgen en Nayarit. Y el tercero, para no ir a Miami, a los pantanos de Centla en Tabasco. Disfrute, por favor. Ahí está la información del fin de semana, pero los haters nos van a hacer que sigamos hablando sobre el ex embajador Valero, el tema de la defensa del gobierno hacia Bartlett, el ligero repunte que tuvo la economía hacia final de año y también, por supuesto, el reseteo del sistema porque ya se vienen las fiestas. Pásenla bien y si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.